Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la cargala de cargar Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' delante, nunca le doy pa' atrás Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la cargala de cargar Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' delante, nunca le doy pa' atrás Cuando solo aprieta demasiado por abajo de los pinos, no se siente la calor Y si estoy arriba de los cerros, no se me arriman los perros, porque saben cómo soy Me miran con el sombrero puesto, y si estoy en este puesto, es porque me lo gané Y si acaso se brinca la cerca, no más que los tenga cerca, aquí los voy a atender Yo no voy a hablar de mis ideales, aunque tengo muchos planes, no se los voy a saber En boca cerrada no entran bosca, las envidias causan broncas y no soy de ese nivel Siempre que se llega el mes de mayo, yo me monto en mi caballo pa' cabalgar en él Me gusta ser gente con la gente, no tolero los corrientes, esa gente no cae bien Cuando menos piensan siempre llego y la super la navego, pues se caso nada más Ya después de cabalgar un rato por abajo de un alabo me miraran sombrear Amante de las ramflas, silberas y el alabo me miraran sombrear Levantada, un ring rover En modesto se la pasa, es su casa Tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata Pa' mi hermana, cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer Y yo de niño, les madroso Por la cosa del lar, en una mantarraya Un buen blonte pa' relajar Un setenta y don Julio E hice espejo pa' brindar, pa' disfrutar El nombre de tareas, se los dejaré Hazlo bien Por la brecha me paseo Montado en mi reicera, a gusto le acelero Un antro pa' relajar Apalea una cantina, lugares pa' tomar Pérez por ácido, hay nomás Y el modesto se la pasa, porque es su casa viejo Y puro rancho, humilde, pura lumbre, humilde viejo ¡Otro fe! Hace tiempo que no está con nosotros Se les traía y habló de Manuel Por los llanos y la islamá Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas formando las caravanas Un chaleco, lorincos y los cortos para trozar de voladas Deben de saber, no siempre fue malo Que un hombre de campo hacía él Le mataron su retoñón Y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro Marcó al bico y cambió todo Por un miedo y su mismo contrario Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto alabado Y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando Cincuenta y reúnen la fin línea Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el me les quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenin Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' adelante plebes ¡Ay no! Más Y puro del récord ¡Ay, ay, ay! Durazo es Cali Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma en polvadá Por la guira y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho Juan Marino se trenzó también Que bonito le atoraron Un boludo le tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pesa el apellido Torres mencionado en el cartel Él te la retó en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro Al emero, once, a la pebada Saben que me gusta la parranda Y ponerme bien alegre Cuando me calo a la banda Que pa' mi no existe horario Para comenzar la peda Pues mi vida se resume Siempre en fiesta y borrachera Le atoró macizo a mis negocios Nunca me falta el billete Me acompañan buenos socios Son amigos distinguidos Que siempre me dan pa' arriba Las plebitas nunca faltan Pa' alegrarnos esta vida La gente que me quiere de a de veras Comprende que la vida va que vuela Por eso hay que gozarla mientras pueda Para que no quede antojo sin cumplirse El día en que me muera En la tumba En la tumba pa' que quiero piso No sirve de nada enterrar el alcohol En la tumba no quiero a la banda Si ya no se escucha dentro del cajón En la tumba no quiero cigarros No quiero sus flores La fiesta acabó En la tumba el cuerpo descansa Pero allá en el cielo el despadre empezó Si me van a invitar la loquera No se esperen que esté bajo tierra Mejor de una vez En la tumba pa' que Más porque me ven tatuado Y con pantalón aguado No significa que soy solo Yo también le he batallado Cada tatuaje que tengo Significa una cosa El nombre de mi madre De mis hijos Y de mi esposa Mi padre no lo conocí Y por eso así nací mal Creado en las calles Con ganas de salir adelante Que me llame a mi madre llorar Solo ella quiso sacar Sus hijos pa' adelante Madre mía Ya no llore Y pa' toda la gente criticada Dice más de los hijos Los gemelos Decínalo ¡Cobre! Pero la excusa cambiará el muchacho valorado A sacar a su familia pa' adelante Y sin pensarlo Por mi madre Por mi madre y mis hijos Yo daría todo Ellos son mi alegría Mis amores Y mis tesoros Mi padre no lo conocí Y por eso así nací mal Creado en las calles Con ganas de salir adelante Y a ver a mi madre llorar Solo ella quiso sacar Sus hijos pa' adelante Madre mía Madre mía Ya no llore Compadre Compadre Como no? Ahí tú Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía